Hola jóvenes de secundaria, aquí con un video más de lo que es la diferenciación entre variaciones ¿A qué nos referimos con variaciones? En este caso a lo que es el factor o los problemas de proporcionalidad inversa o directa Sí, en este caso tenemos dos problemas que pueden encontrar en la página 7.4 y 7.5 de su libro Y aparte pues la 7.5 tiene problemas ya completos, nada más es de analizarlos Ok, en la página 7.4 están estos que son pues un poquito más complicados Dice así Dice, el tanque de gasolina de una suburban dorada, o saludos para Alan de segundo de secundaria Este, de una suburban dorada tiene capacidad para 60 litros Por cada litro la camioneta recorre o recorrerá, ¿sí? 15.2 kilómetros Dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá con los siguientes 6 litros? Ok, entonces por así decirlo tenemos que construir pues en este caso una tabla Para encontrar la expresión algebraica si es que la necesitamos Y pues verificar de qué manera podemos este, resolver el problema, ¿no? En este caso por ejemplo, vamos a hacer una tablita ¿Sí? que nos ayude a resolver el problema Ok, en este caso pues aquí podemos poner lo que van a hacer pues en este caso la gasolina Y pues aquí pueden ir los kilómetros, ¿ok? Ahora, sabemos que son 6 litros Pues aquí podríamos poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 Son los litros de gasolina que nos están pidiendo de encontrar ¿Cuántos recorrerán? Y dice que por cada kilómetro, o sea por cada, perdón, por cada litro Sí, aquí la gasolina está en litros Esto representará 2 litros, 2, 3, 4, 5, 6 y tantos litros que quedan, ¿ok? Entonces por este litro va a recorrer 15.2 kilómetros Ahora, si nosotros necesitamos encontrar cada una de ellas ¿Qué va a pasar? Si la camioneta estuviera utilizando 2 litros Entonces los kilómetros van a aumentar o van a disminuir Tenemos que darnos cuenta de eso Pues en este caso, por el problema se ve obvio, digo Pues tiene que aumentar En este caso se ve también lógico que 15.2 no es un número tan complicado Entonces debe de aumentar a 30.4 ¿Ok? Y podemos continuar, ¿sí? Encontrando más números Pero antes de encontrar más números Pues también podemos agarrar y encontrar la expresión ¿Cómo encontramos las expresiones algebraicas de una proporcionalidad? Primero tenemos que ver que este número y este número van aumentando Y también los de aquí Entonces se trata de una proporcionalidad o una variación Directa ¿Ok? Directa porque si este aumenta, este también aumenta ¿Y cómo encontramos una de proporcionalidad directa? Y es igual a K de X ¿Y K de X quién es? K de X en este caso nosotros tenemos que ¿Sí? Que dividir ¿Sí? Que dividir este El 15.2 entre 1 ¿Ok? Entonces la K ¿Sí? Esta K Se encuentra Dividiendo 15.2 entre Pues 1 ¿Ok? Porque es el que le acompaña También puedo dividir 30.4 entre 2 Y de la misma forma me va a dar el resultado que yo deseo Entonces aquí es Pues en este caso Pues el factor sería 15.2 Entonces significa que nuestra expresión Debe de ser Y es igual a 15.2 X Esta es nuestra expresión Algebraica Que nos va a ayudar a completar cada una de ellas Entonces significa que si nosotros queremos encontrar el T3 Pues deberemos escribir Si la X O sea si en este caso aquí Si esta es la X Y esta es la Y Entonces Si la X es igual a 3 Entonces Entonces Y es igual a 15.2 por 3 Entonces 15.2 por 3 Nos va a dar En este caso 45.6 Claro En este caso Lo estoy haciendo así rápido Porque pues ese es un número No tan complicado de multiplicar Cuando yo ya tenga que multiplicar Por algún número más difícil Pues haré la multiplicación Entonces aquí Pues es 45.6 Si yo quiero encontrar el siguiente Pues sería Si la X es igual a 4 Entonces La Y es igual a 15.2 por 4 Entonces la Y debe de ser 60.8 Ok Ahí pues también Repito No es un número todavía tan complicado Entonces voy aumentando prácticamente De 15 en 15 Y de 2 en 2 al decimal Porque es fácil Entonces sería 60.8 Y vamos bien ¿Qué significa que sin ningún problema Tú puedes seguir avanzando Y dar las dos últimas respuestas Que corresponden a estas dos Que así ya suceda? Entonces en el siguiente Tú solo vas a multiplicar 15.2 por 5 Y lo vas a escribir aquí Luego Vas a multiplicar 15.2 por 6 Y de esa manera Y de esa manera podemos descubrir Cuántos kilómetros Va a recorrer Con los siguientes 6 litros Ok Entonces ya eso Tú lo terminas Yo ya te examiné Con el ejercicio Con el problema Para que pues quede bien Ahora aquí el detalle Es el siguiente Dice Se contrató a 4 panaderos Con el pan O con el pan Para terminar un pedido En 7 días O sea Significa que aquí Los panaderos No son solo los que van a ir A entregar el pan Sino los que van a elaborar El pan Entonces dice ¿Cuántos ¿Cuántos panaderos Se deben de contratar Para terminar ese pedido En un día? ¿Ok? Porque es el mismo pedido Entonces Aquí Nuevamente Hacemos nuestra tablita No sé si me va a dar el espacio Pero pues ustedes Tendrán que completar Entonces Hacemos nuestra tablita ¿Sí? Voy a hacer Tiras más pequeñas Y ya me llegó hasta aquí ¿Ok? Entonces aquí Pues van O los días O los panaderos ¿Ok? En este caso Nosotros debemos de Decir Lo siguiente Que aquí van los panaderos Panaderos Y aquí van los días ¿Ok? Entonces Si nosotros tenemos Por ejemplo Panaderos Dice que Necesitamos En este caso Se contrataron Se contrataron A cuatro panaderos Entonces Esos cuatro panaderos Los vamos a escribir aquí Esos cuatro Tardan Pues van a tardar Se suponen Que siete días Entonces ¿Qué va a pasar Si yo aumento Los panaderos? Entonces Puedo ir aumentando Cinco panaderos Seis panaderos Siete panaderos Ocho panaderos La idea La idea es Que yo Hasta cierto número Logre ver Que los días Van a Pues disminuir Entre más panaderos Contratemos Menos días Van a trabajar Porque pues Van a trabajar Todos Pero no Necesitamos saber De qué O cómo Vamos a ir Contratando Sino Averiguar Cuántos En total Necesitamos Para hacer Ese trabajo En Un día ¿Ok? Entonces Podemos Verificar Analizamos El problema ¿Qué va a pasar? Si yo contrato Un panadero Más Serán Menos De siete días Los que tardarán Serán más Entonces Pues es obvio ¿No? Y también lógico Que si contrato Un panadero más Ya no van a tardar Siete días Sino van a tardar Menos Entonces Si este número Aumenta Este número Debe de Disminuir Por lo tanto Se debe De tratar De una Proporcionalidad Inversa ¿Ok? Y sabemos Que si es Inversa Entonces Aquí Y Es igual A K Entre X Aquí En este caso La K Va arriba Y la X Va abajo Por lo tanto La K Se encuentra Se encuentra Acá Dividimos La K O sea Quince Entre uno Entonces Aquí en la K No vamos a dividir Vamos a Multiplicar Recordemos Entonces Multiplicamos A esos dos ¿Ok? Entonces Sería Multiplicar Siete Por Cuatro Siete Por cuatro Pues es Igual A veintiocho Entonces Nuestra Expresión Y Es igual A veintiocho Entre X Yo aquí pues La voy a cambiar De color Para que pues Ustedes también La identifiquen Y Debe de ser Y Es igual A veintiocho Entre X Para que se vea Bien Igual En la explicación Ahora sí Si nosotros Queremos saber Ahora Cuántos días Van a tardar Cinco panaderos Pues debemos De dividir Veintiocho Entre cinco Entonces aquí No voy a escribir Todo como abrieron Porque si no No voy a tener Tanto espacio Entonces Divido Para el cinco Entonces Tendría yo Que dividir Aquí Si La X Es igual A cinco Panaderos ¿Si? Entonces Pongo una flechita Entonces Veintiocho Entre cinco ¿Ok? Veintiocho Lo tengo que dividir Entre cinco Entonces aquí Me va a dar Cinco Cinco Por cinco Me va a dar Veinticinco Y voy a Sobrar esta Y me van a sobrar Tres Como ya no tengo Números Si yo agrego Un cero Pongo un punto Seis por cinco Seis por cinco Me da treinta Entonces aquí Ya me sobra Cero ¿Cuántos días Van a tardar? Cinco Punto Seis Días O cinco O sea Me refiero a que tardaran Cinco días Con algunas ¿Ok? Si ahora Son seis Panaderos Entonces Si X Es igual A seis Entonces Tenemos que Dividir Veintiocho Entre seis Entonces aquí Debe de ser Pues seis Por cinco Me da treinta Me paso Entonces es seis Por cuatro Veinticuatro Entonces el resto Me sobra cuatro Se agrego un cero Pongo un punto Y aquí Para que yo me acerque Al cuarenta Seis Por seis Treinta y seis Seis por siete Me da cuarenta y dos Entonces es seis Seis por seis Me va a dar treinta y seis Y me siguen sobrando cuatro Entonces aquí se va a aciclar Y es cuatro punto seis ¿Sí? Periodo Pero con un periodo de seis Entonces aquí Es aproximadamente Igual a Cuatro punto seis Disminuye los diez ¿Ok? Disminuye los diez Ahora ¿Qué va a pasar Cuando sean siete? Entonces aquí Si X es igual a siete Entonces tenemos que dividir Veintiocho Entre siete ¿Ok? Y aquí es Cuatro Por siete Pues si me da veintiocho Cero Entonces ahora Aquí ya van a ser Cuatro Días Va Disminuyendo Tú Con esto Vas a continuar Dividiendo Hasta que la respuesta Del lado derecho Nos dé Uno ¿Cuántos crees tú Que se van a necesitar Para llegar A un día? Ya vamos por cuatro días Si Ya vamos por cuatro días ¿Cuántos Panaderos Se van a necesitar Para poder Completar Ese pedido En un día? Entonces Como puedes ver Este tipo de problemas Pues realmente No es tan complicado Yo espero que te sirva La explicación Hasta la próxima Que te sirva Gracias Yo